Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi Jardín Costa Rica. La flor de maraca o jengibre de colmena es una planta exótica la cual es conocida por ser espléndida y admirable, y también ha sido considerada como una de las más raras del mundo. En Costa Rica es conocida como flor de maracas o jengibre de colmena. Aunque a esta planta también se le han dado otros nombres populares como ginger colmena, micrófono, flor de ginger, pastón del rey, ginger champú y jengibre magnífico. Son familias de las siliconias y están dentro del mismo grupo de la cúrcuma o el jengibre comestible. En cuanto al crecimiento de esta planta, las hojas que corresponden a sus vástagos llegan a alcanzar más de 2 metros de altura, mientras que la colmena, que es la parte de la planta que contiene la flor, llega a tener una altura de 40 centímetros a más de 1 metro. Su nombre científico es Gingiver Spectabile. En inglés su pronunciación sería Gingiver Spectable, lo que tiene mucha relación con su nombre. Hace referencia al gingiver que es jengibre y el Spectable al que es admirable o es magnífica. Otro dato curioso es que estas plantas son originarias del sudeste asiático, sin embargo, podemos encontrarlas y reproducirlas sin problema en climas tropicales como Costa Rica. Las plantas que podemos apreciar en pantalla fueron cultivadas a 1.100 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a una altura promedio en Costa Rica, en un clima cálido tropical con abundantes aguas, donde las temperaturas van de los 19 a los 22 grados. Según nuestra experiencia, estas plantas podrían ser cultivadas casi en cualquier altura y clima, siempre que se siga rigurosamente los cuidados de riego sobre las mismas. Como pueden observar en pantalla, la textura de esta planta es blanda, sus pétalos son suaves y esponjosos y se encuentran mayormente húmedos, sin embargo, que esto no te confunda. Esta planta, a pesar de poseer un aspecto delicado, tiene una estructura adecuada para soportar su manipulación por medio de movimientos semibruscos, como la que podemos apreciar en el video, donde yo estoy tomando la flor, la exprimo, le saco el líquido, manipulo sus pétalos, sin causarle un daño radical a la misma. Únicamente es una manipulación semibrusca, sí, pues le estoy exprimiendo el líquido, y aquí la estoy manipulando más de lo adecuado, de lo que comúnmente se haría, para que ustedes puedan apreciar su textura, su forma, cómo se compone. Sin embargo, esta flor está en perfecto estado, no se le causó ningún daño radical, y al día siguiente va a estar exactamente igual de llena que al principio cuando empezamos a manipularla, ya que el secreto para que estas plantas permanezcan hermosas es el constante riego diario. Recuerden que nuestras recomendaciones las hacemos basadas en nuestra experiencia, a la hora de cuidar nuestro jardín. Este elemento que brota de la planta corresponde a su flor, la cual se encuentra bien arraigada en medio de sus pétalos. Como pudieron observar en el video, me fue bastante difícil lograr extraerla. Claro está que en una manipulación normal de estas plantas, nosotros no le quitaríamos las flores. Todo lo contrario, estas son indispensables para la polinización de estas plantas. Lo hicimos en esta ocasión extraordinaria para que ustedes puedan observar frente a la cámara con mayor facilidad los colores y la forma de la misma. Como pueden ver, la manipulación que estoy haciendo sobre estas maracas es por medio de movimientos semibruscos. Anteriormente retiré lo que fue la flor de la maraca, le estuve metiendo los dedos en el medio de los pétalos, con la finalidad de que ustedes puedan observar más a detalle la textura, la forma y en cómo se compone. Comúnmente no hacemos este tipo de manipulación con ellas, sin embargo, esto es un ejemplo de cómo nuestras maracas están suficientemente fuertes, llenas y bien cuidadas con el abundante agua que permite este tipo de manipulación sin ningún problema. Les dejo un link en la caja de información que los va a llevar a uno de nuestros videos donde les mostramos este tipo de plantas, en donde podrán observar cómo perros grandes comparten espacio con estas plantas sin causarle ningún tipo de daño. Esta maravillosa y sorprendente planta es fácil de sembrar y reproducir. Se reproduce por medio de semillas, detalles cortados o bien podemos sacarle hijos utilizando la técnica de reproducción por rizomas. Siendo esta última técnica la que recomendamos como más efectiva para lograr su adecuada reproducción, pues esta planta se reproducirá como un tipo tubérculo al utilizar la raíz y hace que su propagación sea mucho más rápida y efectiva. Ahora bien, ¿qué colores vamos a encontrar en este tipo de planta? Bueno, estos van desde el rojo, el rosado, el morado y el amarillo y las tonalidades que existen en medio. Otro dato curioso sobre esta esplendida planta es que sus colores pueden ir cambiando conforme se van haciendo más grandes. Así, por ejemplo, las que estamos viendo en pantalla comienzan con un color amarillo pastel y conforme se van desarrollando, van creciendo, se van haciendo más grandes y más viejas, se torna en un color rosa hasta llegar a un color rojo intenso. Los usos que se les suelen dar a este tipo de plantas son muchos y van desde la mera decoración hasta el uso medicinal. Por ejemplo, en el hogar sus pétalos son utilizados para crear jabones y champú y también es utilizado como agente conservador de alimentos. En la medicina natural, el uso más popular proviene del agua contenida en esta planta, la cual es usada para aliviar golpes, tratar infecciones de los ojos, tratar inflamaciones internas y como agente antimicrobiano. Por otro lado, sus pétalos machacados se han utilizado como infusión para tratar el padecimiento de inflamación en párpados. También se han hecho estudios sobre esta planta en el tratamiento para ayudar a contrarrestar el cáncer de colon. En el jardín, ayuda atrayendo insectos polinizadores, lo cual es un proceso de suma importancia y fundamental para la preservación de las plantas y cultivos. Otro dato curioso es que estas plantas acumulan agua en su parte superior y entre sus pétalos y son muy útiles para los insectos y las aves para que puedan acercarse e hidratarse sin correr peligro de ahogarse o quedarse pegados en las paredes húmedas de los recipientes contenedores de agua, volviendo este sistema de la naturaleza maravilloso y perfecto para que los insectos y las aves se hidraten sin correr riesgo de morir ahogados, como frecuentemente suele suceder al utilizar charcos y contenedores de agua para hidratarse, pues al mojarse incorrectamente sus patas o sus alas pueden quedar imposibilitadas para volar o quedar maltratadas, volviéndose mortales este tipo de charcos en la mayoría de los casos, lo que no ocurre con nuestra flor de maraca. El uso más famoso que se le da a esta planta es en el comercio, por su gran belleza y su forma extravagante son muy utilizadas en la decoración. En las floristerías es común verlas en los arreglos rurales más caros, también son habitualmente usadas en paisajismo y decoración de interiores. Como dato curioso, tenemos que agregar que la venta de estas plantas para el sector comercial no deja gran ganancia, pues las unidades son pagadas a un precio ridículamente bajo, pero los comerciantes en sus floristerías o los decoradores de paisajismo y decoración de interiores sí les hagan gran ganancia al venderlas como un producto final. Por esa razón, si eres amante del jardín interno o externo o puedes poner un jardín a la interperie, nuestra recomendación es que las adquieras con todo y raíz para reproducirlas en tu propio terreno. Si optas por la jardinería exterior o bien utilizas macetas o tienes un espacio en tu casa de uso de jardinería interna, de esta manera le sacarás un mayor provecho. Ya que son plantas hermosas, llamativas, extrañas y de cuidados simples. Además de que desprenden un olor agradable entre jengibre dulce y agua floral tropical. Muy fresco, nada fuerte, que podrás disfrutar dentro o fuera de tu vivienda. Esperamos te haya resultado interesante este video. No olvides dejarnos tu like, tus comentarios y compartirnos en tus redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Mi Jardín Costa Rica. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!